Henry, abogada, soy F2B, fecha de prioridad abril 2018. ¿Cuántos años tengo que esperar para mi residencia? Gracias. No me dice Henry lo más importante, no me dice de qué país es. Recuerden que el boletín de visas tiene muchos factores, tiene muchos variables. Uno es de qué país es el que quiere emigrar, porque está dividido por países. Segundo, el estado civil del que quiere emigrar. Si es soltero es una categoría, si es casado es otra categoría. También depende de quién lo está pidiendo, qué familiar, o sea, qué lazo. Es mamá, es papá, es hermano, es esposa, es hijo. Y también depende de qué categoría o qué calidad de residencia o ciudadanía tenga el que lo está pidiendo. Es residente, la mamá o es ciudadana. Le voy a dar las dos fechas más comunes, México y Centro y Sudamérica para la 2B. Pero no le puedo decir con certeza porque no sé su país de origen. Si es la 2B y es de Centro y Sudamérica y España también, van en junio del 2014. O sea, los que ingresaron solicitud en el 2014 ya los están llamando para su residencia. Y si son de México, deténganse. Está en agosto del 98. Quiere decir que los que ingresaron solicitud en 1998 recién los están llamando, o sea, 21 años después para la 2B. Esta es la frontera que nos marca. La frontera que nos divide quizá como nunca antes. Hola, me llamo Valeria Moya Labritos.